No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa Volverte a ver, y aprendí a no calar tanto y a querer mejor Y hay un homenaje también acá a la tierra guaraní Donde grabé una guaranía que es Mis Noches Sin Ti Ay, me mataste la pregunta, te estabas preguntando ¿Por qué no? Te respondí Pero es tuya Mis Noches Sin Ti no, es un clásico Perdón la ignorancia No, 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 pero puede pasar ¿De quién es? Esta canción es de, creo que es de Cardoso, si no me equivoco Puede pasar, puede pasar Pero tiene muchísimos años, se fue grabada hasta en muchísimas versiones La grabó hasta Nino Bravo esta canción ¿Nino Bravo? Sí Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Y hay una versión de Nino Bravo Ese sí es un dato Has sido colaborador en dúos y demás y también tenés invitados en tus discos ¿Dónde te sentís más cómodo? Cantando No importa si he invitado o me invitan, a mí me gusta cantar Y lo cómodo es cuando te invita a alguien con quien haya muy buena onda y buena energía para hacerlo Me ha tocado cantar con artistas increíbles como Diego Torres, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní He grabado con José Feliciano y él cuando fue a la Argentina me invitó a su concierto a cantar Canté con Ricardo Montaner, con Carlos Vives hace poquito En el mes de agosto y hace unos 20 días atrás En agosto estuve en el Auditorio Nacional de México en DF cantando con Juan Gabriel y se repitió lo mismo en Guadalajara Hace unos días cantando con él Así que cantar es como cuando los amigos te invitan a jugar un partido de fútbol ¿Vas? Con los que realmente te sentís cómodo y sos amigo y la pasás bien Y la verdad es que colegas que yo admiro muchísimo tengan la delicadeza de invitarme para mí es un honor Bueno, espera, ¿en qué momento entra el ladrillo? Ya me confundí todo Este supongamos que es el ladrillo Ya, pero esta es la arcilla La arcilla seca Ya Y este es el ladrillo Esa es la arcilla que se cocinó Este Este, ya Que salió desperfecto entonces a machacar, a mojar Y después eso con el ladrillo y la arcilla pasa al colador Al colador Tenemos que machacar y después pasamos acá Y ahora ya te sacaste los zapatos Sí Y este se le pone Este se pone para que Y esto que no pasa por el colador se vuelve a machacar Sí Pero esto está mojado, está húmedo Está húmedo Por eso se le pone el polvo de ladrillos para formar el cántaro Ya, ¿y cómo se humedece? O sea, ¿cuál es la... con agua o...? Nosotros tenemos nuestra arcilla en una laguna, por eso está blando Ya, ¿y esto se hace con los pies? Se hace con los pies Nada de manos Nada, ahora con los pies Hasta que le entre todo el polvo de ladrillo ¿Y el siguiente paso después de mezclar todo esto? Después de mezclar todo tenemos que poner en una bolsa plástica para que no se endurezca Para que no se endurezca la arcilla Para que no se endurezca la arcilla No, ¿y cuánto tiempo tiene que estar en la bolsa entonces? Y hasta que nosotros usamos Se mantiene mucho en la bolsa plástica Ya, ok ¿Y este es el color de la arcilla normal, este negro? Sí Acá lo que nosotros tenemos es la arcillánica Bueno, me voy Y acá... Y acá que hay Él está haciendo el base del cántaro Ya Hola Él está preparando el base Y esto es todo a mano Todo a mano Ustedes están viendo ya que nosotros no tenemos ni una máquina Esto en teoría tendría que salir de la bolsa, ¿verdad? Sí Pero ahora televisión está apurando las cosas Sí, sí Ahí empieza la base Ahí empieza Se empieza así ¡Qué rápido! Todas las... ¿Cuánto más o menos tarda el proceso de hacer la base? 15, 20 minutos ¿Y el cántaro en total desde el proceso de boom, boom, boom De machacar los ladrillos con la arcilla? Y es en un día de verano nosotros a veces si sentamos de la mañana Terminamos 8 o 6 cántaros ¿Pero entre una persona o entre todas? No, solo una persona, pero ese pues tiene su proceso Ya Primero la base se prepara Después se tienen que poner al sol Ya Que se endurezca un poco, pero no tanto Se le agrega otra vez la arcilla Y se hace el molde de aquel Aquel cual, veamos Esta es la panza de un cántaro ¿Este así empieza? Ahí es un base, un cántaro grande Y esto después se va al sol y después se le hace esto Sí, ese molde Se le agrega otra vez la arcilla y sale ese molde Este molde Que va a ser el cántaro Y después de este molde viene este Ahora que está haciendo esta señora Este es su molde Que te mostré recién Sí, ahora ella le está agregando la luz para el cuello Ya, el cuello Y para hacer eso que son cerraditos Y eso se prepara así la pelota ¿Le prepara así? Para la manija Este sería su manija Y ese ella pone así Este I own an island Off the coast of Custody I've spent the last five years Setting up a kind of biological preserve What do they got in there, King Kong? Welcome To Jurassic Park Dinosaurs and man Two species separated by 65 million years of evolution How can we possibly have the slightest idea You feel that? What to expect Hold on to your butts All major things I've had problems But John, if the pirates of the Caribbean breaks down The pirates don't eat the tourists Must go faster Must go faster You feel that you can't ¿Esto a dónde va? Este nueva faceta tuya Estos cuadros ¿Este lanzamiento? ¿Tiene nombre ya en la exposición? Sí Abuso Abuso Abusado y nada, elegí el nombre ese por la gente que voy conociendo y la situación en la que estoy y veo como la gente no se usa, se abusa de cierta manera, entonces es como que medio asqueroso y como procesas eso en realidad entonces tiene que ser una catarsis de tu parte pues claro, yo veo cosas que van pasando y no se, me da ira o me da lo que sea y eso lo voy poniendo en los cuadros, en esta última colección sobre todo hay algo como específico tenemos un miembro fálico inmenso, color negro el mensaje dice esto es lo que la mayoría de ustedes necesita así que vayan a buscarlo y eso es un pensamiento hacia yo no digo, no quiero caer en la pregunta que pensas que va a pertenecer a la gente obviamente se me ocurre solo lo que va a pensar pero que te llevo a eso o sea, el abuso un miembro fálico no sé, conocí mucha gente mucha gente que de repente son muy negativas y generalmente la gente que es muy negativa la gente que fui conociendo fue gente que no que no copia que no tenía sexo que no está agachando generalmente ese es el caso la estadística o sea, no, queda muy mal el hablado pongámosle un pie a esto un pit pero aparte pretendes que la gente que va a la exposición vea y diga opa, soy un mal cogido solo corriendo no, que entiendas es un mensaje para toda la gente para todo el mundo así como le está está hablando al director en el Fireskate es esta exposición es bien directa es como la primera que hice entre mí hay otras exposiciones que fueron un poco más leves por decirlo así y ahora como que volví a mis inicios que es 100% sin filtro y hacer lo que pienso y lo que quiero hacer o sea, por eso esta exposición es muy importante porque va a ser netamente lo que yo pienso y lo que quiero hacer lo que pienso la gente lo que pienso de mis alrededores sí y de eso se trata de eso se trata y la fecha es el 3 viernes 13 viernes 13 viernes 13 y nada super oye esto parece pues suena que es una especie de cabala o era el único día que tenía libre de abilería o es cabala no, lo que pasa es que es Fashion Week y voy a estar haciendo algo con Rick Krakow que es esta empresa con esta compañía sí ahí en Fashion voy a tener que estar haciendo posiblemente los tags para ellos el show es el día antes entonces no me iba a dar tiempo y aparte tuvimos un casting que me salió también y creo que es el mismo día tenés un casting de actor sí de actor Más 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 Más